Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, para mí es un honor hacer uso de esta tribuna para dejar en claro que dentro de los derechos humanos que tenemos como ciudadanos está también el derecho a la libertad. Y el tener el derecho a la libertad creo que es una de las cosas que el día de hoy se está transgrediendo. ¿Por qué me refiero a esto? ¿Por qué utilizo estas palabras para mencionarlo? Vamos a remontarnos tiempo atrás, cuando estábamos estudiando apenas la primaria, si no me equivoco, tercero, cuarto grado de primaria, nos enseñaron que había tres poderes a los cuales teníamos que respetar y que esos tres poderes se tenían que respetar entre sí, el ejecutivo, el legislativo, que con mucho orgullo formamos parte de nosotros como legisladores y el judicial. Y el día de hoy estamos prácticamente atentando contra el poder judicial. En mi reserva que el día de hoy presento, les platico que prácticamente es eliminar el quinto párrafo del artículo 105 que se ha propuesto el día de hoy, con la intención de que los ciudadanos tengan la oportunidad de cuando sientan que una ley está transgrediendo sus derechos puedan levantar la voz y puedan aplicar también el tema del juicio del amparo para protegerse de alguna injusticia, tanto ellos como su misma familia. El futuro de nuestra democracia es el que está en riesgo, es el que está en juego el día de hoy. Yo sé que ya votamos hace unos momentos esta reforma, pero el día de hoy por eso les hago esta propuesta, eliminemos el quinto párrafo de este artículo 105. Hay que dejar claro que prácticamente lo que estamos viviendo el día de hoy es que se busca tener un mandato único, pero aparte de un mandato único, un mandato partidista, es lo que nos queda prácticamente claro. Entonces, esto debilita la confianza en nuestro estado de derecho. En el PRI estamos comprometidos con la democracia, claro, también con la democracia moderna, auténtica, plural, por supuesto, pero siempre buscando tener instituciones fuertes y sólidas, que es por lo que se ha luchado en todos los años en este partido del cual formó parte. Hay que garantizar la libertad y el derecho de todas y todos los mexicanos. Así que, compañeras diputadas y diputados legislatores, exigimos respeto a la democracia, digamos no a la dictadura. Es cuanto, diputada presidenta.